Es una historia ficticia, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia Este es el Chavo Gandaya, que a los once años comenzó a portarse mal Le abría el monedero y taloneaba a su mamá A los quince ya era todo un profesional Y atracaba a los paisas en la central Comenzaba su historia Su historia de criminal Dicen que una vez quebró una ruca en la Merced Porque opuso resistencia a Obaya, hostias a ver Inviernos por el rumbo de Takubaya Dicó un viejito para bajarle su raya Él ya era un criminal Él ya era un criminal Era un Chavo Gandaya Comenzó a portarse A los once años comenzó a portarse mal Comenzó a portarse Le abría el monedero y taloneaba a su mamá Comenzó a portarse A los quince ya era todo un profesional Comenzó a portarse Comenzaba su historia Su historia de criminal Criminal Esto es para ti, oscuro Qué rica cumbia Dispensó a portarse P.E.S. Edith? B.U.U.P. C.I.P. Todo me dejó A.S. A portarse En el Mestre P.E.S. P.E.S. D.I.P. C.I.P. P.E.S. 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 Un, dos, tres, cuatro En una de tantas le salió su juego mal Resultó que el paisa era un tira judicial Le pusieron una santa calentada Y su madre le reconoció la cara Por ser menor de edad Por ser menor de edad Salió bajo palabra Dos años más tarde tras las rejas regresó Pero esta vez fue por un delito mayor Le pusieron con varios kilos de colombiana Mientras abordaba un autobús a Tijuana En la misma central En la misma central Donde antes atracaba Comenzó a portarse Esta fue la historia de este chavo criminal Comenzó a portarse Que desde pequeño comenzó a portarse mal Comenzó a portarse Hoy arrepentido llora tras las rejas Comenzó a portarse mal Llora tras las rejas Y a su jefecita enfermiza y vieja Le pide perdón Saca la moraleja Saca la moraleja Esta fue la historia del chavo Candaya Y a su jefecita enfermiza y vieja Y a su jefecita enfermiza y vieja Y a su jefecita enfermiza y vieja